El 6 al 8 de julio el centro histórico de la ciudad se vestirá de fiesta con la tradicional romería guadalupana de verano en su edición 64, una festividad tecatense que viene realizándose anualmente desde 1954 a través de la iglesia de Guadalupe en el centro de esta ciudad. Este año el comité organizador tiene preparados elencos artísticos, presentaciones culturales, venta de comida mexicana, juegos mecánicos y un sinfín de actividades para toda la familia. Así lo dio a conocer el padre Francisco Landa, párroco de la iglesia de Guadalupe. Invitarle a todas las familias de Tecate, de estos municipios vecinos de la Baja California y también a nuestros queridos vecinos de San Diego y a todas las personas que quieran formar parte de esta fiesta ya tradicional, estamos en el aniversario número 64 de la romería guadalupana que todas las familias están esperando con gran entusiasmo. Queremos decirles, ya llegó porque desde el día 30 de junio damos el primer paso abriendo una semana de preparación de tipo cultural religioso. Coque se contará con más de 20 puestos de comida típica a precios accesibles, además de 16 juegos mecánicos para chicos y grandes. Los festejos iniciarán el viernes 6 de julio a partir de las 5.30 de la tarde con una ceremonia religiosa y la presentación de un mariachi integrado por sacerdotes. El viernes 6 comenzaremos con la Santa Misa y enseguida se bendecirá el lugar de la Kermés para comenzar un programa muy completo, muy bonito. El viernes, por cierto, tiene un sello como muy sacerdotal porque muchos, varios sacerdotes de Tijuana o de la diócesis de Tijuana, algunos desde luego están aquí en Tecate, cantan con mariachi. El sábado 7 y el domingo 8, como todos ustedes saben también, tenemos un programa muy bonito en donde los grupos parroquiales con mucha alegría han preparado pues esa comida tradicional mexicana que no puede faltar en nuestras fiestas. El sábado 7 de julio las actividades se retoman a las 4.30 de la tarde con muestras culturales y presentaciones musicales. El domingo 8 de julio por la mañana se desarrollará una carrera atlética de 5 kilómetros y el cierre de los festejos serán alrededor de las 11 de la noche con la quema del tradicional castillo. Estas actividades se desarrollarán en el estacionamiento de la Iglesia de Guadalupe así como en la avenida Hidalgo y Calle Cárdenas. Para conocer el programa completo así como todo el elenco artístico visite la página de Facebook Romería Guadalupana de Verano 2018. Para California Medios con información de Manuel Favela, Roberto Estrada.